El parque es muy utilizado por los santafecinos de los distintos barrios de la ciudad y de esta forma disfrutan sus vacaciones de invierno. ¿Con quiénes viniste? Con el nieto, a traer al nieto. ¿Y a qué hora llegaste? Como a las 5 más o menos. Pero ya bajó el sol, piensan irse un ratito más. Ya nos estamos yendo, ya nos estamos yendo. Mucho frío. ¿Cómo vienen esas vacaciones? ¿Hay que entretener a los chicos? Un rato a la plaza, mucho no se puede hacer con el frío igual, pero bueno. ¿Y qué trajeron para comer? No, él está comiendo pochocles, esas cosas. Pero bien, entre todo pasar la tarde. Con mi hijo lo vine a traer para que entrene. ¿Vienen muy seguido o no? Sí, de martes a viernes vienen a entrenar acá. ¿Y cómo hacen en las vacaciones? Hay que sacarlos de casa también. Sí. ¿Por el frío se complica? Sí, pero igual, tienen que venir a entrenar. ¿Hasta qué hora entrenan? Antes entrenábamos, ahora que entrenan en vacaciones entrenan más temprano, porque antes entrenaban a las 7 de la tarde. Un frío. Si no entrenan, ¿qué otra cosa hacen en las vacaciones? ¿Hay otros lugares como el Parque Federal o plazas? Sí. Sí, hoy teníamos cine en Playa Norte. Con mi señora y con dos de mis hijos, porque tengo tres. ¿Y a qué hora vinieron? ¿Ya bajó el sol? Hace 20 minutitos. ¿Vinieron solamente a pasar el ratito, porque hace frío? A pasar un ratito, exactamente. ¿Y qué trajeron para comer? Mates y factura. Hay que entretener a los chicos en las vacaciones. Venir al parque es una opción. ¿Y otra opción cuál es? La del parque. ¿Es la única? Porque con la economía como estamos, o el circo, o el shopping, hasta ahí nomás. ¿Quién? ¿Vieron por acá cerca? No, no. En zona norte. Uh, se vienen de allá al Parque Federal. Sí, sí, sí. ¿Los chicos se divierten muchísimo? Un ratito a la nena, para que salga un poco. ¿Vienen muy seguido? Más o menos, depende. ¿Pasa que se complica con el frío? ¿Qué otros planes hacen en estas vacaciones? Lo que pasa es que en Santa Fe, viste, que no hay mucho como para ir que sea cerrado. Por ahí se aprovecha un poco la siesta, el parque, ya. Bueno, llegan a las seis de la tarde y hay que ir a casa. ¿Y a qué hora llegaron hoy? Hace un ratito, porque duermen la siesta. Y trajeron algo para comer, están bien abrigados, muy bien. Eh, no, fue un... vamos y vamos, de una. Al bajar el sol, el Parque Federal se transforma en una oscuridad total. Desde la asociación reclaman hace tiempo que se restaure la luminaria. Seguimos insistiendo con algo que es urgente, que es la iluminación. Como dijimos ya en otras oportunidades, más del 90% del parque está a oscuras. Y esto es preocupante, porque no solamente tiene que ver, como hemos dicho también, con la cuestión de la seguridad, de los hechos que se potencian al estar a oscuras el lugar, sino también con la posibilidad misma de usarlo. Es decir, el lugar oscuro no se puede utilizar, sobre todo en esta época en la que oscurece más temprano. Entonces, eso es urgente y va de la mano también con la necesidad de que vuelva la GSI, la Guardia Municipal, la presencia preventiva, que estuvo en una época, entre el 2011 y el 2015, fue retirada. Nos referimos cuando hablamos de que estuvo presente, que estuvo recorriendo el parque por dentro, que es lo que funciona realmente. Y después, bueno, hubo una experiencia de un año nada más con los cuatriciclos, con el cuatriciclo en realidad, que se terminó sin ningún tipo de explicación en la gestión municipal anterior. Nosotros estamos insistiendo mucho en el tema de la presencia preventiva, porque creemos que es, en este momento, en estas circunstancias, una inversión. Porque tener presencia preventiva evitaría todo el daño y el costo que significa, para la municipalidad y para todos los santafesinos, en definitiva, tener que reponer, arreglar, comprar de nuevo las cosas que se roban, que se rompen y demás. Porque la luminaria fue vandalizada, que se colocó el año pasado. Sí, en realidad, ahí hubo un problema entre la empresa que había tenido la obra, que estaba adjudicada, y la municipalidad, hubo algún tipo de incumplimiento, no sabemos si de ambas partes o de una. La cuestión es que la obra nunca funcionó, nunca estuvo funcionando. Se la dio por finalizada, en términos, digamos, publicitarios, por parte de la gestión anterior. Eso no era real, y no es real al punto que se fue agravando cada vez más. Y, en parte, sabemos que hubo un robo de cables, pero no es el 100% de la causa. Acá hay un problema de fondo de la obra. De hecho, también tenemos, nuevamente, detectamos dos columnas de alumbrado que se han caído, porque del año 2011, que se hicieron, y estaban podridas en las bases, y se van cayendo. En su momento habíamos detectado 13. Esa empresa que hizo la obra había recuperado esas columnas, pero vemos que tienen el mismo problema todas las demás. Entonces, acá hay que entender que un parque de esta importancia necesita, fundamentalmente, estar iluminado, tener seguridad, y después completar las obras que le faltan. Que ya dijimos, son las cosas importantes. Las otras que te mencionaba son las urgentes, iluminación, seguridad. Y las importantes son la apertura de calle Torre en el borde sur, recuperar el galpón ferroviario desmantelado, para que tenga usos sociales, múltiples, y que realmente sea un aprovechamiento colectivo importante. Y el equipamiento. O sea, falta, por ejemplo, mejorar la infraestructura deportiva, con un playón deportivo, con más arco, bebederos. Considerar también la posibilidad de los baños públicos. Hay cosas que hay que discutirlas, pero otras son, obviamente, ya seguro que hay que tenerlas nuevamente en el parque.